Se nos ocurrió la idea de buscar un pueblo que represente todas las cualidades del turismo rural. Por eso, bueno, empezamos primero con una gran convocatoria, que se apuntaron hasta 250 municipios. Estoy con Gus, que es uno de los fundadores de Escapada Rural, al cual le quiero agradecer y a todo su equipo el que hayan confiado en esta campaña en su décimo aniversario para elegir la capitalidad del turismo rural 2017 y a todos los internautas que han confiado en su cuenta para que fuera así. Esto realmente no ha sido un evento de un solo pueblo, el ganador de la capital del turismo rural, sino que también ha sido el de 10 otros pueblos, los 10 candidatos finalistas, que al final hemos querido hermanar aquí en esta gran fiesta del turismo rural. Y luego ya abrimos las votaciones a los viajeros para que fueran ellos los que decidieran el pueblo que merecía tener esa capitalidad del turismo rural. Pues la similitud que hay de problemas y de peculiaridades en cada uno de los distintos destinos que estamos aquí acaparados por Escapada Rural. Felices y esperamos que esto no solamente quede en este concurso, sino que ya que Escapada Rural ha tomado la iniciativa, pues se pueda crear una red de municipios rurales, de municipios que apostamos por un turismo de calidad. Y ser referentes a nivel nacional, 10 poblaciones, a través de un portal web, un día como hoy en Sigüenza, pues la verdad que es un hecho que tenemos que poner en valor.